...de las universidades, entre estas también entra la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Cuántos estudiantes participan en esta? De que estén dando la explicación, son siete estudiantes porque son siete módulos y bueno, pues nosotros, el personal del COVECIT tuvo un entrenamiento especial por las personas que realizaron el trailercito, el museo y ellos...